Hola y muy buenos días. Hoy quiero traerle un proyecto de sillas que he armado para mi hogar y voy a explicar un poco paso a paso cómo fueron sucediendo los hechos. Para empezar, armamos unos tacos cuadrados de 5 por 5, en el cual se está observando una pantalla que dice las perforaciones para incrustar los diferentes travesaños para unir las diferentes patas traseras y deleteras de la silla. Fue un trabajo muy interesante y me gustó un montón también haberlo hecho. Es un tema de la madera, es un ambiente muy tranquilo para trabajar, hay que tener en cuenta algunos detalles de la madera, por ejemplo, como son los nudos, diferentes partiduras o entender un poco el comportamiento de la mima para saber cómo manejarla y manipularla. Pero una vez realizados los trabajos, se obtienen grandes terminaciones. Tenemos las partes traseras, las cuales se unen una con la otra, con los diferentes taquitos que ya hemos cortado previamente, también, o en algún otro video, les voy a mostrar cómo los hice. Aquí se pueden ver todos los taquitos que tenemos, y para respaldar a éstos también ya le he hecho la perforación de fondo. Así colocamos los diferentes taquitos que van a entrar actualmente para transformar la parte del respaldar. Bueno, aquí en este momento estamos viendo las pistillas medias terminadas en el fondo, y tenemos dos tacos traseros, tienen las perforaciones hechas, de un lado y del otro, tienen algunos nudos, pero no nos incluyen para este proyecto, de acuerdo a la madera, a veces lo rústico con algunos pequeños nudos no interjere demasiado. Aquí está un respaldar hecho, ya lo hice previamente, están los cuatro tablitas, que van a ir encastrados con las dos patas traseras, que son las más largas. Ahora procederemos a armar lo que es la estructura, para armar la parte de atrás de la silla. Aquí estamos viendo lo que es el respaldar, están los dos tacos traseros, y al respaldar. Damos vuelta a la pieza, y vemos como quedaron los orificios de la parte delantera. Ahora solo falta colocar lo que es los diferentes tacos, para hacer la parte delantera de la silla o lo que es el asiento. Ahora vemos como quedaron los cuatro travesaños que van a unir las patas delanteras. Solamente quedaría colocar los demás tacos. Y siempre viendo que quede todo a 90 grados. Vemos los diferentes tacos que hemos usado. Siempre los cortes de las uniones tienen que ser exactamente iguales, para evitar partidura, luego la madera, y no forzar el entrado de cada uno a las mismas. Tampoco también queda muy suelto, para evitar que quede en el aire todos los temas. Una vez colocados los travesaños en la parte delantera, nos quedaría la estructura de una silla sin el asiento. Aquí se ven las uniones, como están hechas. Ahora procederemos con el colocado de la base. La base son un poco más chimbres que he tenido acá en mano, lo cual lo atornillaremos con tarugas y pegamento. La base de la base de los travesaños en la parte delantero y la base de los travesaños en el centro del travesaño. Aquí están los tarugos que utilizaré. También les recomiendo colocar en las uniones el machismo y el algo de pegamento, para reforzar y no tener movimientos posteriores, al igual que en toda la estructura. Una vez terminadas, ya tenemos con los tarugos puestos. Nos debería quedar una pequeña cabecita de los tarugos, la cual con una lijada o pulida se elimina. Y queda todo bien lindo, queda sin aspereza y nada por el estilo. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y no dejes de seguirnos. Da like y suscríbete. Saludos.